¡Dame fuerzas! Me cago en... Esto solo me pasa en este, tío. Solo me pasa en este. Bueno, Kukus, ¿qué tal? Ya estamos otra vez aquí, eh. Estamos... La biblioteca de los guardianes. Es que... Es que había varias... No sé si es que venimos aquí varias veces. O si lo tenemos que hacer todo está de las... Porque es más grande de lo que parece en un principio. Y... Hay muchas cosas que ver. Vamos a empezar leyendo el libro este. Este que está aquí. Me acuerdo que no lo había leído. ¿Cómo se jugaba esto? Vale, vale. Guardián Rafe. Entrada del diario. Número 6145. ¿Por qué no has asignado el consejo a un equipo de apoyo para mi expedición? Conocen los peligros y saben que la zona está plagada de extrañas criaturas. Creo que ya sé quién es este. ¿Por qué si no bloquearía la entrada tan cuidadosamente? ¿Cómo puedo hacerlo yo solo? Da igual. Supongo que tendrán sus razones. La ciudad de la sumergida guarde muchos secretos y aunque tengo miedo deseo viajar hasta allí de nuevo. Lo más importante desde luego es la llave guilifo. ¿Cuántos años ha estado encerrada? ¿Décadas? Estuvimos a punto de hacernos... Con ella durante la breve expedición. Si no hubiéramos sido atacados. Ahora tendríamos la llave y la guardiana soledad aún estaría viva. Su muerte no debe ser en mano. Recuperaré la llave esta próxima tentativa. Pues sí, la ciudad de la sumergida. Miedo me da tener que ir ahí ahora. Miedo me da porque esa... Bueno, si este hombre pensaba que la llave guilifo estaba en esta citadela, no sé por qué no debería ir a ver ahí. Parece que podría ser una viabilidad. Vaya por dios. La recuerdo difícil esa. La recuerdo difícil. Es lo que recuerdo de ella. Difícil y... No tan laberíntica pero larga. Comunicado del consejo referente al inminente. Edad oscura. La edad oscura... La edad del metal... Y esta. No, es que estaba pensando en los títulos de los juegos, pero no. El TIF 1 en realidad se llama... Yo el que jugué es la versión Gold, que mete cosas nuevas. Principalmente un par de niveles nuevos. Pero el TIF original se llamaba TIF Dark Project. No, la edad oscura. Es que pensé que la edad oscura era la del primer juego. Luego el segundo es la edad del metal. Pa' bien y pa' mal. Principalmente porque están los mecanistas y los robots. Pero bueno. Así que estamos en la edad oscura ahora, eh. Dado que es de suma importancia que la intérprete caduca, prosiga con su misión de descubrir la identidad del hermano y traidor, no debe ser interrumpida por ninguna razón. Por otra parte, a varios ancianos se les ha asignado diversas tareas de vital importancia, incluyendo la búsqueda del desaparecido, compendio de la crítica y la llave glifo que lo abre. De este no me acuerdo, pero sí, cada vez hay más pruebas de que tenemos que ir primero a la ciudadela. El compendio, un gran bloque de lado, sellado en un glifo y que ha permanecido extraviado durante más de una década. Podría contener proferencias referentes al problema de la edad oscura. Es inútil sin la llave glifo, la cual creemos que ha estado desaparecida aproximadamente durante el mismo tiempo. Si se te ha asignado a uno de los grupos de búsqueda, un anciano se pondrá en contacto contigo. Que tengo que ir por mi propia voluntad. No creo, eh. Perdón. Es que estuve jugando a otro juego últimamente. Bueno, es verdad que también empecé el Call of Juarez, no sé si jugaré hoy. No tengo mapa de esto, eso es verdad. Y... Dr. Draco, ¿puedo hablar conmigo? Creo que encontré algo en mis estudios. Una conexión. Vámonos, y hablas, scribe. No puedo escucharte. Bueno, todos saben que el compendio de reproche ha sido desaparecido. Y la última semana escribí una pasión. Y dice que el compendio será nacido por una terrible storm. Sí, recuerdo el reporte. Interesante. Pero no signo de cualquier inclemente weather, ¿eh, scribe? No, pero luego, hace unos días, un ship vino a la zona de la zona. ¿Recuerdas el reporte de Keeper Alcat? No. 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 No, pero el nombre del ship, Elder Draco. El nombre del ship es el Abysmal Gale. No. ¿Es eso no otra manera de decir terrible storm? Esa es la conexión con la que hablo. Ah, entiendo tu punto. Y la error en tu opinión. El compendio se fue perdido hace años. ¿Cómo podría ser en un ship que ha llegado a portar? Pero... Mucho, scribe. Tengo un maravilloso negocio para hacer. Por si no lo hagas, hay una gran época. Sí, Elder Draco. Gracias por hablar conmigo. Tal vez el scribe está en algo. Debería mirar este barco, la gala abismal, la próxima vez que visito los barcos. Exactamente. Si su teoría resulte correcta, dicho logro nos acercará de manera inminente hacia una solución para la edad oscura. De todas formas, su solicitud para que le asignemos un equipo de apoyo ha sido denegada, ya que en la última expedición más de una vida fue sacrificada, y no podemos arriesgarnos a revivir tal contrariedad. Además, sin pruebas de que la llave glifo esté en la ciudad de la sumergida. Sería desaconsejable emplear de manera activa nuestros recursos en algo que podría acabar resultando infructuoso, a pesar de la abundancia de objetos valiosos que, según Rafe, allí descansan. Por último, el Consejo ha declarado la ciudad de la como lugar no seguro y prohíba a cualquier guardián aproximarse sin previo permiso el pasaje de entrada sellado que se encuentre en las cloacas del puerto. No hay que ir otra que al puerto. Lo abrirán cuando salgamos de aquí, me imagino. A ver... Talia, quiero encontrarte esto antes de hacérselo saber a cualquier anciano. Eres consciente de cuánto hemos buscado el compendio de la crítica en nuestros esfuerzos referentes a la Edad Oscura. ¿Vale? No, ¿verdad? Bueno, pues recientemente he transcrito un pasaje donde se menciona el compendio. Decía que se era traído por una terrible tormenta. Más tarde, oímos aquel informe acerca del barco fantasma y todos esos no muertos. Nada que ver con nuestro trabajo, ¿no? Ah, sí. Porque el nombre de ese barco es Vendaval Abismal. ¿Lo ves? Vendaval Abismal. Terrible. Tormenta. Se significan lo mismo. Imagina si fueran mis propios esfuerzos los que no llevarán a la recuperación del compendio. Dime si crees que he dado con algo. Tu amigo escriba Elsan. Hay muchos libros aquí, ya te lo digo yo. Estos son los que se, entre otras cosas, se encargan de guardar todo el... ¿Esto qué? ¿Esto será de alguien? Se le cayó. A ver si lo encuentro y se lo devuelvo. Ah, me di cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero, ellos están dispuestos a sobrevivir tus errores recientes, si ustedes están dispuestos a ayudarlos a hacer las tareas específicas. Hasta luego, se acuerdan, porque ellos te atacan en el sitio. Buenas tardes. Es que estaba pensando ahora. Tú tienes el mismo actor de voz que Artemus, pero no eres Artemus. Tú eres el que me abrió la puerta para venir aquí. ¿Cómo te llamarás? La pena prescrita por nuestros crímenes contra nosotros es la muerte de todos estos de los martillo. He convencido al peor del martillo para que considere vuestra indulgencia a condición de que llevéis a cabo una serie de actos de penitencia. La primera tarea está relacionada con los ácaros de óxido. Unos insectos grandes de color dorado que se alimentan de metal y echan a perder nuestras obras. Imagínate que existiera esto en la vida ralva putada. Por la presente os ofrecemos la bendición del arquitecto a cambio de que los destruyáis con vuestras flechas. En segundo lugar, podéis castigar a los no muertos, ya que no resultan aborrecibles. Por cada una de estas tareas que cumpláis, vuestra reputación entre la orden del martillo se verá ligeramente incrementada. Por el contrario, tenéis seguro que atacar a cualquier martillista disminuiría vuestra reputación. La erección es vuestra. En la actual situación, cualquier martillista os atacaría si os encuentra en las calles. Si a través de vuestros actos sinceros, vuestra reputación entre nosotros aumenta considerablemente, tenéis permiso para deambular por nuestro territorio sin ser atacado. Esto es una ventaja que flipas. Y aún más, si decidís ayudarnos más allá de las tareas que os hemos encomendado, seréis considerado un aliado y se os permitirá entrar en el fuerte Ironwood, en el distrito antiguo. Por último, y debido a ciertas razones personales, es mi costumbre preguntar a cualquiera con el que hablo si ha visto a una bruja en las inmediaciones. O oído rumores acerca de una vieja dama gris vista acerca de la escena de un crimen espantoso. Si es así, me haríais un gran favor si me contarais lo que... Sabéis, la ambición de mi vida es dar con esa burja, pero mi desgracia es que estar siempre diez pasos por detrás de ella. Mi estudio está situado en Owldale, cerca de la taberna, que el arquitecto os guarde, inspector Dredd. Estuvimos en su oficina en la catedral, ¿eh? Sí, eso de la bruja... Eso de la bruja... Es que había unos... Los sacerdotes del martillo han bendecido tu arco con la habilidad de destruir los cercanos del óxido. Dispararlos con las flechas metálicas, ¿vale? Eso era exactamente lo que decía. Mucho para discutir es el misuse del glifo de Pentacles, por ejemplo. Muchas notas. Escriba, cuando hayas concluido con tus otras tareas, dirígete a la biblioteca prohibida y recupera para mí el mapa... El mapa del complejo de los guardianes. Lo dejé en el segundo piso. Necesito uno de esos. Que esto no te creas que es tan grande, pero... Que yo recuerde... Igual es que yo no tenía el mapa... Por ahí está salida. Igual es que yo no tenía el mapa, y por eso me parecía más grande y más laberíntico, pero ya te digo yo. El pasaje que te lo escribo abajo es todo lo que he podido encontrar sobre el tema de que solicitaste. El guardián Belios dijo que había otros libros, pero no podemos encontrarlos. Quizás alguien más está haciendo investigaciones al respecto. Equilibrio. Guardián Osteria. Conscientes. También conocidos como artefactos, piedras del alma o reliquias. Un grupo de cinco objetos que poseen poderes especiales, y los que se cree que pueden ser una consciencia normalmente asociada exclusivamente a los seres vivos. Presumiblemente creados como parte de una antigua salva. Guarda contra las fuerzas del mal. Como ejemplos tenemos el corazón y el cáliz. También llamado por los matriquistas, la copa del arquitecto. Los esfuerzos por confinar todos los conscientes en el único lugar para ser estudiados han fracasado. ¿Cómo y cuándo llegaron a su existencia? Se desconoce. Se recomienda un estudio más profundo. Guardianes del lore. Qué pesados. ¿Por dónde estaba yo? Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Está plagado de gente, tío. Esto es un asco. Quiero salir de aquí. No me gustan las multitudes, las odio. Ya perdí. Había visto... No sé si me perdí, me puse nervioso, ansioso por la multitud. Había visto un ascensor. No, no, fui yo. Hay solo uno. No sé por qué pensé que había dos. Mira, un glifo. Estos glifos. Aquí hay una habitación que vamos a ver primero. Es que si no luego me pierdo. Esta misma. Está plagada de notas, ¿a que sí? Hay una, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿eh? Aquí hay un pasillo secreto, ya te lo digo yo. Fijo. ¿Qué es esto? Lo ves. Es que te lo decía yo. Aquí no hay nada, ¿eh? Solo se movió la... Solo se movió. Ya sé que creo que se lo queda. No, no, todavía no. Habrá antorchas de esas apagadas. Que cuando hay una antorcha apagada significa que es una puerta secreta. Nota. El problema vino cuando pedí permiso por abandonar la biblioteca. No lo leí. Tiene que haber algo. Aparte de eso. Ya, todo revolviendo por ahí no encontré nada. Creo que igual es de salida más que de entrada. Porque sí que tiene por aquí... No se ve muy bien. Pero yo lo noto. Tiene ahí como... Tiene, tiene. Una fisura ahí en la textura. Eso es que es una puerta. Pero posiblemente se abra desde el otro lado. Creo que esa es la salida de la biblioteca secreta que tienen estos. Que creo que tenemos que ir ahí ahora. Y estoy mirando también los objetivos. Podemos ir al barco o podemos ir a la ciudadela. Pero en el barco está el compedio ese que necesita la llave de la ciudadela. Perdón. Este, ¿me dices? Ya lo sabéis, para qué este glypho te permitirá ver y abrir las puertas de los guardianes. Busca este glypho en una pared y úsalo en la puerta. Y la puerta aparecerá. Sí. Creo que habíamos visto un... Ahora hay que buscar a Artemus. ¿O será el calvo? Está quedándose Calvín. A ver. A todos los acólitos y escribas. Ha llegado a mis oídos que algunos de vosotros todavía no habéis sido sometidos al ritual del acólito. Y que se han extendido infundados rumores acerca de la seguridad de tales prácticas. El ritual del acólito es un simple adoctrinamiento guardián. Completamente seguro. Y es obligatorio para todos los escribas. Tras el ritual serías capaces de ver y utilizar el glypho puerta de los guardianes. La importancia de la adquisición de este glypho nunca podrá ser enfatizada lo suficiente. Sin él o un guardián sería incapaz de ver o abrir el secreto. Milenario de los glyphos. Me cago en los. Puertas de perros, guardias, ciudad, ocultas, piedras, almacén, suministros, ciudad, agarradera, libertad, movimiento, ciudadela, glypho, puerta, distrito sur y el puerto. Primero guardián. Orland. Sí. Ya habíamos visto un par de estos por ahí. Para ir al puerto necesitamos eso. Olvédate. Mira, esa es la salida, de hecho. Pero, pero, pero. Es un dere. Primero me dice que no la mire. Luego me dice que tengas cuidado. Aquí está la biblioteca, creo. Necesitamos... Este camino se lleva a las bibliotecas prohibidas. Puedo descargar mi camino. Pero no puedo dejar que los guardián me encuentren ahí. Si no recuerdo mal, además. No podrás entrar en esta biblioteca. Si no recuerdo mal, no puedo entrar sin que me pillen. Stop. Esta biblioteca no es permitida a ti. Vale, vale. Te enfades, hombre. Te enfades. Vamos a... Voy a volver a revolver por la puerta aquella secreta. Que igual no me queda otra. Te digo yo. No me acuerdo la primera vez como lo hice. Pero me costó que flipas. Pero, ¿por qué? Puedo apagar esa luz y atraerla aquí de alguna forma. Pero entre que pasen... Esta aquí me pilla. Y no me da tiempo a abrir la cerradura. Antes de que vuelves que te vee. Te vee porque creo que encima está... Está iluminada por una ventana. Se va a dar una vuelta. Además, no te queda por el saco. Leer una cada diez minutos. No me importa. Pero leer una cada dos. Leer una toda la historia. Más son largas, ¿eh? Joder, joder. Esto ya lo vimos. Esta puerta... Por aquí estuve. Por aquí también estuve. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¿Lo veis? Joder, tío. ¡Qué puta manía! F. Venga, aprieta. Ah, no. Pensé que era uno de esos que me echan de... O sea, que me dejan de grabar. Vale, no. De entrada y de salida. Este es el que abre la librería esa. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Biblioteca prohibida. Bien, voy a guardar porque como me crasee ahora... Pues sí, chaval. Pues sí, chaval. Estamos en semana... Joder, qué puta manía. Me cago en su puta madre, tío. No me acostumbro. Estamos en Semana Santa. Estos van a hablar. Qué pesados. ¿De acuerdo? ¿De los libros? Sé que Orland es el derecho a restricar las movimientos de Garret. Los libros son tan más de valientes para ganar. También hay nada aquí en las libros que un enfermo quisiera. Si no es el enfermo donde el enfermo y el enfermo que nuestros caracol es. Entonces no crees. ¿Qué? Las propiedades? Leche, no creo. Sólo no creo que es Garret a la que se refiere. Tal vez Orland es el uno. O uno de nosotros, tal vez. Parece lógico que sería un Eldor. Nosotros solo tenemos el conocimiento y habilidades. Indio, ¿no? ¿Crees que es malo que acepte Garret en nuestro lugar? ¿El ayuda con el futuro de la edad 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 de la edad? ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué puede hacer que todos nosotros no pueden hacer? Quiero que yo estuviera tan seguro como tú, Eldor Callow. Algún sonido. Parece que no es nada, ¿no? Qué pesado. Estos te hablan demasiado. Estos que ahora van a andar moviéndose libre. Apaga esta luz. ¡Ajá! ¿Ves eso? ¡Vamos a intentar tener un mejor mirad! Pensé que me había pillado del todo. Dejala estar. Ya estamos en Semana Santa, chaval. Tengo una semana de vacaciones. Que no está mal. No está mal. No está mal, tío. Porque vaya semana de trabajo. Vaya semana. Fue la peor. Desde que empecé la peor. Y desde... No recuerdo que fuera tan estresante los TIF, tío. No se callen la puta boca. No recuerdo que fueran tan estresantes. Es esta zona, tío. Es esta zona. Hay muchos NPCs. Y hay muchas... Es que hay muchas notas. Y te pone... No, rompe el flow del juego. Cuando estás grabando. Cuando estás jugando solo, da igual. Pero bueno. Vaya semana, tío. El lunes teníamos que hacer unas chapas para unos tanques. Sí, sí. Unos tanques, eh. De los que disparan. Los tanques de esos. Tendré que leer el librín. Qué remedio. Ya lo leí. Ala. No era importante. Lo veis. No me puso ni nota ni objetivo. Ya está. Ya lo leí. Esta me está recordando ahora. Habla del TIF, uno de los magos. Que la vi hace poco. La vi hace poco yo. Es que tengo pocas flechas de agua, tío. No me... Y esta no es una misión obligatoria, eh. Ya está, claro. Da igual que las apague. Tienes tú una antorcha. Qué pesadez. Pesadez. No en el sentido de que me dé por el saco, sino en el sentido de que vaya pesado el tío ese en concreto. Das vueltas en círculos, eh. No me preocupas tanto, entonces voy por aquí. Otra, 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 otra nota. A ver, ya la leí. Pa' acá. Nuevo mapa adquirido. Bien. Bien. Menos mal que recuperé las que perdí. Apretando F, chaval. Es que estuve... Primero voy a hablar de la semana de trabajo. Que ya... Que, que, que... Vamos por temas. Vamos por temas. Que voy a... Otra nota, tío. Otra nota. Olvídate. Otra nota. Ya la leí. Ya la leí. Lo siento mucho, eh. Si estuvieran divididas a lo largo de todo el juego, no me importaría leerlas. Pero es que están todas juntas, tío. No quiero hacer un capítulo entero de... ¿De qué me vas a pillar tú, eh? No quiero hacer un capítulo entero de leer. Tira para allá. Luego, luego hay que salir, eh. Había algo más... Cuidado, eh. No había nada. Cogemos el mapa... Ah, mira. Mira, por ahí. Cogemos el mapa y creo... No sé si hay algo más por aquí escondido. Siéntate, siéntate. No sé si... Estando sentado les puedes dejar inconscientes. No lo sé. Vale. Por aquí. Tenemos que hacer unas chapas para tanques de estas. Tardaba solo un minuto en hacerlas, la máquina. Un minuto solo. Y como... Yo sé, además, no lo programé. Lo dejó programado a mi compañero de por la mañana. Y era en plan... Dos mordazas. Una al lado de la otra. Un poco de separación para que pase el cabezal, pero... Una al lado de la otra. Y las dos piezas. O sea, una pieza en cada una. Y lo programó en plan... Que fuera diez repeticiones de un lado para otro continuamente. Y... Y por aquí ya estuve. Diez repeticiones de un lado para otro continuamente. Y mientras hacía una... Tú quitabas la que estaba hecha... Y ponías otra. O sea, tenías un minuto para hacer todo eso. O sea... Mover... Qué pesados son, tío. Qué pesados son. Qué pesados, qué pesados, qué pesados. Vamos. Nos marchamos. Aquí no hay nada más que ver. No march... Ya se jodió. Me da igual. Vamos. Cuidado con el de la antorcha. Misión fracasada. Me cago en su... Pues sí, ya te otra vez la que... El mapa ese que conseguí no es de esta zona de los... Es de otra. Ya, porque tendremos que volver aquí, pero en otra ocasión. Y es en otra parte del complejo de ellos. Ya hablaremos cuando lleguemos. Es casi al final, si no recuerdo mal. Te otra vez aquí. Te otra vez aquí. Pero nos vamos porque esto es una pesadez. Que les den. Ya me equivoqué de camino. No, por aquí no había estado. Por aquí no había estado. No, olvédate. Si no habláis... Valdrá la pena. De verdad valdrá la pena. Porque además esta creo que me obligan a... A ghostear. A ghostear. Que aquí hay luz, tío. Menos mal, justo a tiempo. No, pienso guardar. Ya me cansé, tío. No puedo guardar. Puedo guardar. No me deja guardar. ¿Qué es lo que hay? Te vas a quedar mirando para ahí, ¿eh? Más te vale. Para abajo. Cansó, me cansó. De lo que hay. Aquí no hay mucho, ¿eh? Joder, que te dije yo. Hay que ghostearla, tío. Me largo. Aquí no hay nada que ver. Ahora se me dejó guardar por alguna razón. Nunca aprendo. Nunca aprendo. Nunca aprendo. Nunca aprendo. A ver, aquí no hay nada que ver, lo que yo decía. Un libro que no hay que ver. No hay nada. Nada, nada. Botín. Para eso perdí yo el tiempo. Aquí no hay absolutamente nada que ver. Nos vamos. Cogimos el mapa ya. Ya no necesitamos más. Joder, chaval. Dame fuerzas. Dame fuerzas. Dame fuerzas. Me cago en. Esto solo me pasa en este, tío. Solo me pasa en este. Es que solo me pasa en este, tío. Lo de salir por una puerta. Y que esté justo ahí un guardia. Solo me pasa en el tercer juego, tío. Clic, 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 clic. Atrás, clic. Esto va por culo ya. Esto va por culo ya. Esto va por culo ya. Joder. El guardia niña de su puta madre. Nada, muévete. Sé que vas a muévete tarde o temprano. Vas te vale, muévete ahora, eh. Bando, hombre. Dios. Bueno, esto es el guardia esperándome, que sí. Eso no me pasa en este juego, tío. No lo entiendo. Que yo no recuerdo que en el uno... Igual me pasa una vez o dos. Pues es que aquí ya siempre me pasa. En alguna... En todas las misiones me pasa alguna vez, tío. Vuelta a la esquina. Guardia justo que me tropiezo con él. Pesaos. Pesaos. Es que encima no me puedo desahogar, tío. Anda, lárgate. Ahora cómo se sale de aquí. Hay que ir rápido. Lo más rápido posible. Es que ya me cansé de este... Anda, hombre. Ya me estresó la última vez y no hice más que moverme un poquitín. Este está ciego, creo. En el sentido de que ciego de verdad. Físicamente. Algo me recuerdo de que había uno de estos. Tenía problemas de visión. Creo que es ese. Igual lo estoy confundiendo con otra visión o con otro personaje. Bueno, da igual. Estaba hablando de las piezas esas. Cada minuto tenías que hacer fuerza con el brazo para apretar... Aflojar y apretar una mordaza. Sacar la pieza. Darle unos martillazos para sentarla bien en la mordaza. Eso durante 100 piezas. Ocho horas dando martillazos y haciendo... Me quedó la mano que flipas. Porque además ese día... Me olvidé la ropa... O sea, yo... Todas las semanas... Traigo la ropa... Me va a pillar, tío. ¿Por qué no miro de rojo? Que si no... Todas las semanas yo llevo la ropa del trabajo. Y los guantes y tal. Para lavarlos. Esa semana se me olvidó... Joder, tío. Que les den por el culo. Que les den por el culo. Es que siempre, tío. Camino que elijo yo. Camino en el que está el guardia. En el otro no, ¿eh? Te jode. Vale, ya está. Salimos y guardamos. Ya me cansé. Ya me cansé de esta biblioteca. De este nivel. Creo que aquí lo que vamos a hacer va a ser ir al puerto. Revolver el puerto un poco. Ver si crasea. Ver si crasea. Y en el siguiente hacemos la ciudadela. Que el siguiente... Como estamos en Semana Santa hoy... Intentaré grabar todos los que pueden. Igual haré uno o dos cada día. No prometo nada. De todas formas, los verás en junio. Porque tengo la puta manía de subirlos una semana después de haberlos grabado. Pero bueno. Miento. Dos semanas después. Anyway. Aquí... Aquí me va a cambiar de nivel. Voy a tener que volver a empezar a grabar. Pero ahora me da igual. Pasamos y guardamos. Stone Market. ¿En qué sección? Estamos en la parte... Vale. Estamos aquí. Aquí todavía no me craseo ni una vez. En el barrio de Garrett me craseo una. Creo que para ir al puerto tenemos que pasar por el barrio de Garrett. Ya que estamos, ya que lo tenemos, vamos a echar un ojo también. A ver si encontramos glifos como ese. Para pasar de uno para otro. Sé que hay algunos por ahí. Escondidos. Unos tienen secretos y otros son obligatorios para misiones. Pero bueno. Yo ya había localizado, si no me equivoco, el del puerto. Quizás alguno más, ¿eh? Pero no... Mira, lo ves. ¿Esto qué? ¿Dónde irá esto? Esto será un atajo, me imagino. ¿Qué mi madre y esto? Esto no es nada, ¿eh? Esto es para esconderse. Eh, mira, mira. Mira, 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 mira. Venga, hombre. Ah. Ya estamos, ya estamos. Ah, ya cansó. Aquí hay otro. Por aquí, mira. Eh, este, ¿qué? Si es el que activa ahora, ¿eh? Sí. No, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, nos vemos. Nos vemos, supongo, que enfrente del... No, vamos por la ciudad, damos un paseo. Anda, hombre. Desahogar. No voy a mentir, da mucho por el culo esto, ¿eh? Pero mucho. Sincronizar otra vez. A ver si digo clic, mejor. Clic, clic, clic. Era otro de estos. Estos son más fáciles, porque luego los paganos te piden... Te piden otra cosa. Que yo solo encontré uno. Esto es más fácil, los ves enseguida. Y había otro por ahí escondido. Cerca de... Cerca de guardar, chaval. Que aquí craseo una vez. Por lo menos craseo una. Dios me libre de que crasee en el puerto, porque por ahí sí que hay que andar mucho. No hay flechas, ¿eh? Como este juego lo divide no en misiones, sino en días. Este, si me acuerdo, habelo visto. A ti ya te disparé antes, ¿eh? Como este juego no lo divide en misiones per se. Lo divide en días. No, tú eres una ratina. Déjate, ¿eh? Te voy a dejar en paz. Lo divide... Lo divide en días. Y que no se me olvide. No, tío, ya te había robado hoy. Creo que cada día hacer respawn las... Siempre están... No están en el lado de su patrulla. No están en el lado opuesto. Siempre están en el lado en el que yo no necesito que estén. Es siempre igual, tío. Esa no es culpa del juego. Esa es mi puta suerte. Cago en su puta madre. Qué pesado. Ya se cansará, ¿eh? Te lo crees. Ya cansaste, ¿eh? No están enganchadas. Anda, vamos a dar un paseo. Vamos al puerto. Vamos a crasear. Vamos a crasear. Quita, hombre. Ya cansó. Lo veis. En el uno y en el dos te persiguen hasta el final del tiempo si hace falta, chaval. Ahí está la entrada del puerto. Y ahí no me aventuré todavía. Pero como crasea, no quiero aventurarme en ninguna parte. Vamos al puerto. Y empezar a grabar otra vez. El docks. El pobre parte de la ciudad. Lleno de tenedores y residencias. No me voy a ir aquí buscando una mano ayudante. Pero es el lugar correcto para contratar a algunos de los muertos. O para aquellos que están en el mercado para algo raro y exótico. Precios importes de los barcos están instalados aquí hasta que se han convertido a más de los muertos, así que los docks pueden ser un buen lugar para robar. Así que si te guardas un cuidado para los personajes pescadores. Y, por supuesto, la ciudad. La cuarentena todavía tiene los docks cortados de los demás. Pero el puerto de la puerta me llevó a través de las puertas. Estar trabajando con los docks no es todo malo, creo. Y tengo una sensación de que estoy en el lugar correcto para regresar el favor. Si los docks están correctos y hay una edad oscura que viene, entonces los docks es donde empezar a buscarlo. Es como si oscura como esta ciudad se encuentra. Pues sí, ¿qué misión me tendrá aquí? Porque mira, misión. Continuar, click. Y tuve que hacer dos veces eso, porque la primera no empezó a grabar. Y se perdió como cinco frases de Garrett. Es una putada, pero es lo que hay. Siempre hay cosas raras con los juegos, tío. No puedo grabar uno tranquilamente. Siempre hay algo. Carlos Juárez tiene hipos. Siempre hay algo raro, tío. Nunca funciona. Guardar, cuco. Aquí todavía no sé si creas, eh. ¿Cómo campeona? Es que jugando a esto, con la traducción. Es que puedo quitarlo en cualquier momento, pero me da pena. Está bien hecha. Estos son los paganos, míralos. Pero me siento... Van a empezar a hablar y me van a interrumpir. Pero me siento como caminar sobre un campo de minas. Nunca sabes cuando va a pasar algo malo. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una letra de Diana. Estaría lo poniendo aquí aquí, así que esos cerdos de Garrett, él lo le va a leer. ¿Lo? Lo que quiero matar a él, no dejarle letras. Me también. Pero Diana dice que él podría ser de uso para nosotros. Ella dice que no hay que matar. No todavía. ¿Lo que crees que él le le va a leer las letras? Lo que no importa lo que yo creo. Diana cree que él lo hará. Y Diana dice que siempre es correcta. Pesados. Hola, lárgate. Barret, mis visiones mostrar que tú arrebataras de nosotros Zarpa de Yagnal, este crimen castigar con las muertes. Pero saber nosotros que Victoria habría buscado otra solución. Ofrecerte nosotros este trato. Primero deber hacer algunas cosas por nosotros y después permitir seguir con tus vidas. Encantar tu arco con ahora nosotros. Así que poder hacer tú esos favores. Primero haber varias piedras angulares a lo largo de la ciudad preparadas para plantar. Saber tú que piedras ser por su color verdes. Olvídate porque aquí es de noche y no se distinguen bien los colores. Usar tus... Ya lo veréis. Usar tus flechas de musgo en ellas y su superficie crecer nuestras viñas mágicas. Segundo tener nosotros capullos elementales en nuestros territorios. Tener la forma de lunas creciente y la altura de un hombre. Disparar tus flechas elementales a su interior. Una de cada tipo por día. Esto nunca lo vi. Y reforzar ellos. La de fuego me imagino que no. Echarélo a perder. Cuando hacer tú uno de esos favores, tu relación con nosotros mejorará un poco. No atacar a tú a ningún pagano se empeorará relación. Ahora ser tu enemigo nuestro se atacarte. Cualquier pagano que encontrar a ti por las calles de la ciudad. Hacer unos cuantos favores a nosotros no atacaré a ti y nosotros ayudaremos muchos favores. Convertir tú en amigo y aliado. Es más fácil leerlo en inglés que en español, tío. Los paganos han dotado a tu arco de habilidad a hacer viñas en las piedras angulares marcadas con el símbolo de su facción. ¿Veis esta? Será lo suyo. Será lo suyo. Que en esta nota hubiera un al lado de ejemplo. ¿A que sí? No es esto. Esto es el símbolo para marcar ellos su territorio. Esa es otra historia. Olvídate porque yo solo encontré una y no me acordé como lucen. Así que posiblemente en el juego terminemos y sigan siendo nuestros enemigos. Como la última vez que lo jugué. Como la primera vez que lo jugué. Que fueron enemigos del principio y al final los martíos. No, porque ya veis que los escalabajos esos los veis. Es que los veis. Y solo necesitas flechas de estas que están en abundancia porque no las necesitas para otra cosa. Bueno, guardar a la velocidad de la luz. Y seguir hablando de esas piezas que además, sin querer, como... Pesado, pesado, chaval. Es el primer día. No tuve ningún problema de... Sí. A ti no te pego porque eres mi actor de oro favorito. Pero me estás dando por el saco, que lo sepas. Porque siempre igual. Siempre. Ser eso lo que paganos querer, posiblemente. Mira tú, mira tú. Vamos a probarlo. Vamos a ver. ¿Sere? ¿Será? No tengo flechas de... Joder, tío, no. Esto me pasaba también antes, también. No sé por qué. Esto no es lo de los paganos. Me han gastado flechas a lo tonto y no tengo muchas. ¿Qué cojones querrán? No me lo preguntes porque no lo sé. Lo explican fatal. Además no hablan ni... No hablan ni tu idioma. Voy a esperar a que pase. Está mirando para el otro lado. Voy a pasar yo un poquitín. Mira, hay un... Es verdad que en el puerto estaba... En el puerto estaba el mapa también. Aquí es donde están los paganos. Aquí hay una tienda, eh. Pues... Pues, pues, pues. Creo que este es el perista. Vamos a verle primero. Nos vemos enfrente. Mira, aquí está. Lo había visto antes de reojo, pero no le presté más atención. ¿Quién es eso? Déjame mirarte a ti. Debe ser ese chico, Garrett. Pienso que una famosa defensa aquí, pero eso no me impresiona. En cualquier modo, famosa o no, la vieja Dahlia va a cuidarte de ti. Si tienes artefacto para vender, este es el lugar. Pero no hay negocio divertido, ¿sabes? Que lo veis, esta sí que compra las cosas, estas pros. Pero no compra las cosas normales. O vender todo. Le vas a dar dos mil en vien en vien. Es cierto que hay un montón de cosas, Garrett. Probablemente piensas que debería ser agradecida por el negocio, pero eso significa mucho más trabajo en mi lado. Mucho más trabajo. Es que tú y trabajo te quejas, anda, hombre. Dahlia se llama. Un hombre guapo. Que sí, chaval, esas piezas el primer día. No es que tuvieran demasiado... Ya, solo taladrar y avellanar, nada más. No era demasiado... Pero tenías que andar... No paré en ocho horas, ¿eh? No paré en ocho horas. Que además tenías que darles con la radial un poco antes de meterlas en... En las mordazas para quitarles lo feo. Que... No sé si... No, no eran de material blindado, no creo. Venían hechas un asco. En plan, las superficies por las que apoyan tenían irregularidades. Y necesitas pasarles la radial para que queden bien planinas. Bien limpias y asienten bien. Y no quede luego torcido nada. El primer día. Bueno, mucho trabajo terminé con la mano hecha un cristo, chaval. Porque lo que decía, me olvidé ese día el uniforme en casa. Que allí en ese... Les tira del pijo ahí como vayas vestido. En el trabajo ese. No te obligan a ir con su ropa específica ni nada. Pero yo tampoco quiero trabajar con ropa de calle que me ensucio. Y bueno, las botas como las dejo siempre allí tampoco pasa nada. Esas sí que son obligatorias por ley. Las botas de trabajo con la punta de acero. Yo voy con ellas por la calle y tanto me da trabajar con ellas. De hecho son comodísimas, chaval. Mis compañeros se quejan, pero yo no. Pero hermano es mal que... Para eso que tuve suerte. Dejé dos chaquetas que tengo. Una la llave a casa y otra me la olvidé a Jessy que no la pude limpiar. Pero estaba allí. Y los pantalones. Dije a la encargada de la ropa. La secretaria. Dije, me rompieron los pantalones el viernes. ¿Me puedes dar unos nuevos? Y me los dio. Solucionado. Ay, 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 mira lo que tienes. Tienes guantes de escalar. Trae para acá, que los compro. Estos son el sustituto de las flechas de escalar. O sea, de cuerda. Con estos guantes puedes escalar cualquier superficie hecha de bloques de piedra o ladrillo. Salta a las paredes para escalarlas. Ya veréis que útil es. La gente no es fan de los guantes porque le gustan las cuerdas. Es obvio. Que las cuerdas en el TIFF 1 y en el TIFF 2, igual que las escaleras, no funcionan en condiciones. Por eso yo no soy fan de las flechas de cuerda. No soy nada fan de ellas. Prefiero los guantes. Yo y mis gustos, Patricios. Flechas de fuego. Tengo una, pero no sé para qué voy a usarlas. No me curé todavía, eh. Tengo ocho. Y no vendes flechas de agua tú. Y estas tengo doce. Y las malgaste tres o cuatro, tío. Cerradura de prácticas de comprarla. Comprar, sí. Déjame en paz, tío. Me estáis dando por el saco hoy, eh. No calláis la boca. Estos van a hablar, ¿a que sí? También. Espero que sean los dos de siempre. No son los dos de siempre. No son los dos de siempre. No son los dos de siempre. Hmm, muy malo que no puedo traerlo de casa. No quería en mi lugar. La única razón por aquí es porque creen que podría ser peligroso. ¿Dangroso? ¿Tienes poesonoso o todo brinco o algo? No. No. ¿No te escuchas el capítulo? Los paganos estaban bastante obsesos cuando nos llegamos a eso antes de ellos. Estaban a plantar en algún lugar especial o algo. Creo que tiene algún pago de la locura de la locura. Oh, entiendo. O sea, no. No es sentido. ¿Por qué nos llevamos a la locura de la locura, aunque es un poco de locura? Ellos tienen todos los tipos de locura de locura. Y no veo que nos mantienen a ellos bajo la locura y la locura. Porque los hamerites tibaron el capítulo. Dicen que los paganos la usaron por no bien o algo. Este es un tipo de extra raro de la locura. De acuerdo, esos hameros están tan preocupados de eso, ellos querían que lo burnen en una de sus fernas. También hubiera, excepto que el capítulo quería llegar a la parte de las cosas, así que hubiera la locura aquí. ¿Y eso significa que ambos los paganos y los hameros estarán nerviosos con el capítulo? ¿Y nosotros? ¿Para que incluso intenten romperla y conseguirlo? No pensé de eso, pero sí, creo que estás correcto. Cuidado tu cara, ¿eh, Freddy? Sí, tú también, tú también. Nueva nota. Los paganos están pidiendo una serie de favores, bla, bla, bla. Ojalá me tachara las notas o las quitara directamente. Esta ya la cumplí. La Guardiana Ciudadana tiene un arbolito de los paganos. Los paganos lo quieren plantar en su escondite, mientras que los martíos lo quieren quemar en la taberna. ¿Sabes lo que creo que voy a hacer? Lo voy a coger y de alguna forma se lo voy a intentar dar a los paganos. Vas a venir por aquí, por mi sitio, ¿eh? Qué pesados. Por aquí voy yo, entonces. Como con los paganos siempre estoy a malas. Ah, no, mírate. Como con los paganos siempre estoy a malas. Qué nota. Por el momento no hay sitio en el almacén para nuestra carga. El jefe dice que no lo habrá hasta el viernes. Lo mejor que puedes hacer es enviarlo todo desde ahí y cruzar los dedos para que no llueva. Espero que no haya nada demasiado valioso en dicha carga. De todas formas, pido disculpas por la inconveniencia, Bill. Cuidado con el agua que aquí la palmas, ¿eh? Guardar. Y... Y puedo, puedo. Cago con esto. Eh, me lo cogí. Me lo cogí. Ya, me vio. Guardé partida, ¿sabéis por qué? Bueno, guardé no. Cargué. Me vas a pillar, eh, pesadín. Eh, pesadín. Me vas a pillar. Me pilló de milagro. A ver si consigo. O sea, garra, que me saltas ahí arriba, pero no me... Anda, hombre. Bueno, a ver, mira, ahí hay algo, ¿eh? No, era una flecha de agua, no la cogí. Venga, está. Estás buscándome, pero no sabes dónde. Eh. Esconderme. Esconderme. Ya lo que hay. ¿Sabéis por qué, caray? A ver, quiero escuchar a los otros dos. Quiero escuchar a los otros dos. Que son los dos de siempre. Hola. Escóndese aquí y a esperar. 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 Vamos a devolverle el árbol a los paganos. No sé cómo. No sé cómo. Anda, mira. Pero peleados. Se me habían olvidado, mira. Se me habían olvidado. Están demasiado altas las voces, tío. Están demasiado altas. Por eso me estropean tanto la cabeza hoy. Me estropean. Me tocan las narices. Mira este, míralo. Qué pesaos. No voy a mentir. En el primer capítulo, jiji, jaja. Jiji, jaja. Daba por el culo. Pero me está empezando a romper de verdad lo de tener que empezar a grabar cada vez que cargo. Cada vez que cualquier. Se me ha olvidado de arte a lo temprano. Y voy a saber lo que es bueno. Es lo que voy a saber. Pesaos, chaval. Pesaos. Anda, hombre. A ver si hablan estos. Ahora no habláis, eh. No, 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 no. Estaba aquí. ¿Otro vez lo viste? Mmm. Me parecía tan mal. Mejor despertar. Solo decir. Mirando nada. Y saltando también. Bueno, me hace miedo. Que tengo que explicar estas cosas todo el tiempo. Están siempre juntos. Además, uno de ellos tiene una poción. Está plagado de guardias esto, tío. Es estresante. No voy a mentir. Es estresante. Joder. Joder. Tantas interrupciones. Tantas interrupciones, interrupciones, interrupciones. Y tener que empezar a grabar cada vez que... Estoy un poco salero últimamente. Por esta semana, ya os digo yo. Luego el segundo día. Las mismas piezas, pero en otra fase distinta. Sin querer. Porque como tuve que cambiar de programa. Cuando las terminé. Estampé una herramienta. No. Contra una mordaza. Pero no es que se estampara toda hostia. Se estampó poquitín a poquitín. Me dio tiempo a frenarla. Lo estaba probando. Yo voy con la mano en el potenciómetro para que la máquina reduzca la velocidad. Pero... Pero, pero... Pero algo pasó ahí. Que no me freno a tiempo la cabrona de ella. Bueno, está claro que aquí hay muchos guardias y no me voy a molestar. Hay que venir a este barco cuando... Después de la ciudadela. ¿Cómo voy a la ciudadela? Todavía no lo sé. Pero tengo una idea. Todavía no lo sé. Pero tengo una idea. Y hay una taberna ahí también, eh. Voy a verla hoy. Me van a pillar, eh. Pero me da igual, mira. No me pillaron. No me pillaron. Guardar porque... Eh, mira. ¿Lo veis? Es chupado. Ese es amigo de los martillos. Me vieron. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué estás haciendo ahí? Ven y luchas. Cuando llegue a ti, estás muerto. Mira. Los guantes. Ya que los tenemos. Aquí no, no. Que te glitcheas. Pero... Pero no. Quiero que te subas ahí, mira. Me quieres dar el día hoy, eh. Etty Finn, me quieres dar el día hoy. Quiero que te enganches ahí. Pero te enganches ahí, pero te enganches ahí y te glitcheas. Es lo que estás haciendo. Te estás rechando. Te estás rechando. Voy a comprar más de esas. Vamos por aquí. La semana, el día siguiente, en otra fase. En otra fase, no. Pero en otra chisme. El caso es que la herramienta esa se estropeó, tío. No se estrelló difícil. O sea, no se estrelló mal. Pero se estropeó. El paso es que yo no me di cuenta. Las piezas funcionaban. Pero no estaban... En vez de estar en 13 grados como tenían que estar, estaban en 12. Es una putada, pero es lo que hay. Por aquí es donde está la alcantarilla aquella, eh. Para ir a la ciudad de la Digo. Distrito Sur, no. Está por aquí para que encontrarla. Sé que está por aquí. Que me acuerdo. Me vino ahora el flashback. Me acuerdo que estaba por aquí. Ey, hola. Ey. No, no puedo robarte. Nunca conseguí robarle los collares. No lo sé. Lo que hay que hacer exactamente para quitárselos. Ese obviamente estaba en alerta y no... Obviamente no se lo puedes quitar cuando están en alerta. Pero yo recuerdo más recovecos aquí a mi izquierda ahora. Recuerdo más. No lo siento encontrando ahora. Porque... Ah, mira. Ya está. Pero todavía... Todavía no. Esta la voy a hacer en otro capítulo. Que es por aquí, ¿a que sí? Es por aquí, ¿no? Pues sí, semana. Terminaré hablando de ello. Terminaré hablar de ello. Rompí una broca, chaval. Reventó. Yo no lo sabía. Una broca de estas de plaquitas. Como nunca me lo habían hecho. Yo no sabía que explotaban. Explotan, tío. Explotan. Madre, que las parió. Madre, que las parió. Cuando las plaquitas empiezan a fallar. Oh, oh. Qué bien. Puedo abortar misión sin que me deje de grabar y sin que me salga del juego. Eso es bueno. Lo de marcar. Aquí termino. Aquí termino. Aquí termina el vídeo. Si no te interesa mi vida, puedes marchar ahora. Pasar a otra cosa. O sea, pero si echaba esas brocas y a mí, como nunca me habían hecho cosas raras y nunca me había fijado de que hagan las cosas mal, pues yo no sabía cómo actuaban cuando se desgastaban. En otras plaquitas normales, los platos y en otras herramientas, tú te das cuenta de cómo cuando empiezan a fallar, echan fuego. Pero no te rompen la pieza, a no ser que estés terminando y, en fin. Estas cabronas explotan, tío. A mí me explotó y yo me cago en su puta madre. Frené de botón de emergencia. Se jode la... Se jode la... Son caras, ¿eh? Cuestan como 300 pavos cada una. Se joden. Son cosas que pasan, tío. Son cosas que pasan. Por a mí me afectan como si fuera a mí solo. Como si solo me pasaran a mí. Y nada, mal día. Excepto el viernes. Excepto el viernes. Que fue un día relajadín. Tuve que andar planificando una cosa. Hubo un día que no tuve ni obra, ¿no? Y trabajo casi, chabuelo. De hecho... De hecho, echaron a dos de mis colegas. Dos de... Dos de mis colegas les echaron. Por eso estoy tan saleroso. Porque me da pena por ellos. Me da pena por ellos. Uno de ellos fue... Fue... Dos expresiones que utilizo yo mucho. Me las pegó él. La de ya estamos, ya estamos. Se lo dicen casi todos en el taller. Pero sobre todo él. Esa me la pegó él. Ya estamos, ya estamos. Esa me la pegó él, chaval. Ya estamos. Qué pena, tío. Qué pena. Porque además, es que estábamos hablando ayer... Como si... Porque ya pusieron a gente en ERTE más veces. Pero esta vez... Él y el fascista, que fue el otro al que echaron... Estaban hablando como si no fuéramos a volver a vernos. Me dio una pena. Una pena. Me sigue dando pena. Me jode mucho, tío. Bueno, gente... Uno es fascista. Algo malo tenía que tener. Pero bueno. Pero cuando trabajas con la gente, te terminas cogiéndoles mucho cariño. Como ahí somos cuatro. O cinco por la noche, porque hay otro que ya no volvió más. Pero a veces viene de visita. A las cinco y hacemos piña. Hacemos piña. Estamos siempre juntos. Como no tenemos ni encargado ni... Ni encargado ni jefe ni nada por la tarde. Estamos solos. Sin que nadie nos vigile. Estamos... Nos tenemos que ayudar los unos a los otros y cooperamos. Y somos los que hay. Somos una piña. Por eso que me... De esos de por la tarde originales, solo quedamos dos. Y además... Y además me dijeron, después de Semana Santa, vienes por las mañanas. ¿Qué putada? No es que me afecte mucho a lo de grabar, lo de las mañanas. Pero es que no me gusta trabajar por la mañana. A mí me gusta trabajar por la tarde. Es cosa mía. Yo como no tengo... Como no tengo... Como no tengo mujer e hijos. Me tira del pijo trabajar a la hora que sea. Pero bueno. Es que por la mañana es un peñazo, tío. No hay la misma libertad que por la tarde. Pero sí. Estoy tan saleroso en este vídeo. Y ahora no sé qué haré. No sé si jugar a otra de este. O hacer una del Call of Juárez. Eso lo decidiré. Todavía no exporté el vídeo. Lo edité, pero no lo exporté. Ya lo decidiré sobre la marcha. Igual esa es otra serie perdida del Raver. El Call of Juárez. Igual no hago más. No lo sé, tío. No lo sé. Por una parte quiero. Pero por la otra me dan... No sé. No sé. Pero ya lo veremos. En todo caso, venga, anda. La siguiente es La Ciudadela. Es larga. Es larga y recuerdo que es difícil. Pero bueno, anda. Aquí se queda. Venga. Hasta luego. La Ciudadela. La Ciudadela. La Ciudadela. La Ciudadela. Gracias por ver el video.